Hola, soy Jesús Tomás y en este objeto de aprendizaje vamos a ver el patrón ViewHolder y su uso en un ReciclerView. Los objetivos para cumplir, pues tras ver este vídeo, pues vas a saber identificar cuándo usar el patrón ViewHolder y también comprenderás, digamos, cómo resuelve el problema en concreto que se plantea. Además, tienes que comprender un poco la relación entre el ViewHolder y el patrón adaptador, que es muy utilizado dentro de lo que es el API de Android. Además, aprenderás concretamente cómo se usa el patrón ViewHolder para la creación de un adaptador que rellene los datos de un ReciclerView. Muy bien, pues la problemática que vamos a intentar resolver está relacionada en la creación de listas, listas normalmente en Android creadas mediante ReciclerView, ListView, GridView, Spinner, etc. Que donde cada elemento, digamos, es repetido varias veces a partir de una vista patrón, como se muestra aquí en el gráfico. Y estas listas pueden llegar a tener cientos, incluso miles de elementos y además queremos que sean muy fluidas, ¿vale? Es habitual estar con el móvil, empezar a darle y queremos correr y que la lista vaya muy, muy fluida. Para conseguir, digamos, esta eficiencia tenemos un problema. Y es que si usamos el proceso habitual para añadir un nuevo elemento, digamos, en esta lista, teníamos que crear un nuevo objeto View, imaginaos que aparece un nuevo elemento por debajo, que tiene que ser inflado normalmente a partir de un layout en XML y, digamos, la creación de un nuevo objeto, el inflado, el... Esto es bastante lento y muy poco eficiente tanto en velocidad de ejecución como en memoria, ¿vale? Para resolver este problema vamos a explicar cómo se utilizaría el patrón ViewHolder, ¿vale? Bueno, si te fijas en el gráfico anterior, pues realmente solo se llegan a ver seis o siete vistas simultáneamente a la vez. De manera que simplemente necesitaríamos seis o siete objetos View creados. Podemos hacer lo siguiente. Cada vez que una vista aparezca de nuevo, por ejemplo, hacia abajo, porque estamos haciendo un scroll hacia arriba, aparezca una nueva vista, pues va a desaparecer una por arriba. Si desaparece una por abajo, si aparece una por abajo, desaparece una por arriba. Entonces, ¿por qué no coger esta vista que acaba de desaparecer y reciclarla? Es decir, volverla a utilizar, volverla a colocar debajo, personalizarla con unos nuevos datos, lógicamente, ¿vale? Pero no tener, de alguna forma, que crear una nueva vista, inflarlo desde un XML, sino directamente reciclar o reutilizar una ya existente. Bueno, pues cuando se utiliza este truco, digamos que estamos utilizando el patrón de diseño ViewHolder. Muy bien, el uso de ViewHolder normalmente es utilizado dentro de un adaptador. Un adaptador en Android, ¿vale? Es otro patrón de diseño muy frecuente que nos permite, pues aquí vemos en el gráfico, un ListView, un GridView o un Spinner, que tiene una serie de datos que tenemos que personalizar, ¿vale? Pues para ir creando cada una de estas vistas que nos forman los diferentes elementos. Esto se hace normalmente en Android mediante la clase Adapter, ¿vale? Que tiene una serie de descendientes y tiene una serie de facilidades, ¿vale? Y en ninguna de ellas está ya implementado, digamos, el patrón ViewHolder. Eso no quiere decir que no nos recomienden siempre usarlo. Es decir, pues ahí ya explicamos cómo crear un patrón ViewHolder en un ListView. Pero es algo que tenemos que hacer nosotros a mano y es algo opcional. Sin embargo, cuando utilices un ReciclerView, no puedes utilizar la clase Adapter habitual de Android, sino tienes que utilizar un ReciclerView.adapter. ¿Vale? Que es un adaptador especial sólo para ReciclerView, que ya incorpora automáticamente el patrón ViewHolder. Veamos exactamente cómo realizar este proceso. Antes de empezar, comentar que vamos a personalizar el siguiente layout para crear las vistas. Está formado por tres elementos dentro de un relativo layout. Un ImageView con lo que es la portada del libro. Un ImageView con la sombra, que no vamos a personalizar realmente. Y un TextView con el texto del libro, que sí que iremos cambiando en cada vista. Muy bien, para crear este adaptador para un ReciclerView, has de extender obligatoriamente de ReciclerViewAdapter. ¿Vale? Esta clase ha de ser, digamos, personalizada mediante una clase que tenga el ViewHolder que vamos a utilizar, digamos, como base. Este ViewHolder ha sido definido dentro de la clase adaptador, como se indica aquí. En concreto está aquí ViewHolder, ¿vale? Esta pequeña clase que es la que vamos a utilizar como elemento, digamos, a personalizar. Ahora enseguida explicamos cómo ha sido definida. A parte necesitamos dos objetos globales, un inflador para, a partir de un XML, crear una vista. Y un vector de libros con los datos realmente que vamos a visualizar. En el constructor, pues a partir de un contexto y estos datos, pues nos dedicamos a crear el inflador. ¿Vale? Y, digamos, nos guardamos una referencia de estos datos. Una vez ya definido el constructor, vamos a ver cómo se define la clase ViewHolder, que ha de extender siempre ReciclerViewViewViewHolder. Tenemos que indicar en esta clase todos los elementos que queremos personalizar en el layout anterior. En concreto, un ImageView y un TextView. Es decir, vendríamos, perdón, a la transparencia anterior y queremos personalizar este ImageView y este TextView. Porque van a ser diferentes en cada una de las vistas que queremos. La sombra no, la sombra no porque no es personalizada, siempre es la misma. Una vez definido, digamos, como objetos independientes, el constructor, pues nos van a pasar la vista, de alguna manera, a partir de la cual vamos a trabajar. Y con esta vista vamos a, de alguna forma, averiguar cuál es, dentro de esta vista, la portada y el título correspondientes y nos vamos a guardar una referencia. Y no vamos a hacer nada más. Es decir, va a ser una especie de contenedor de vista vacío, sin personalizar. Ya lo personalizaremos más adelante. Muy bien. Tenemos que sobreescribir tres métodos, ¿vale? En la clase ReciclerViewAdapter, que son los siguientes. El primero es el método OnCreateViewHolder, que nos va a servir para crear la vista sin personalizar. Lo primero que tenemos que hacer es crear una vista a través de lo que es el I.O. del elemento, este elemento que hemos visto anteriormente, y creamos la vista V. Y lo devolvemos directamente, pero tenemos que devolver un ViewHolder, no una vista. Por lo tanto, llamamos al constructor de ViewHolder, pasándole esta vista, ¿vale? Y así ya nos aseguramos que tenemos creada tanto la vista como lo que son los enlaces a la carátula y el título. Otro método diferente va a ser el que nos permita personalizar ya cada uno de los elementos de la vista, que hay que definirlo aparte, que se llama OnBeanViewHolder. Nos pasarán el ViewHolder donde tenemos que personalizar y la posición para que sepamos exactamente qué datos poner. En concreto, accedemos a un elemento de nuestro vector, un libro, y vamos a personalizar, como nos pasa en el holder, punto portada. Ahora, recordemos que era este elemento de aquí, perdón, este elemento de aquí, portada, y luego también título. De manera que ponemos ya el recurso correspondiente que sabemos que está en libro, recurso, imágenes, y en el título le ponemos como texto el libro título. Pero solamente ya personalizamos los elementos en concreto. ¿Qué hemos conseguido con esto? Pues realmente la creación de holders va a ser muy limitada. En el ejemplo que hemos visto antes, con muchos siete, nunca van a haber más de siete ViewHolders a la vez visibles en pantalla. Sin embargo, la llamada a OnBeanHolder va a ser mucho más habitual. Podemos llamar cientos o miles de veces si la lista es muy larga, ¿vale? De manera que el trabajo más extenso, que es crear la vista, inflarla, pues se realiza muy pocas veces, y lo que es el trabajo de personalización lo hemos minimizado al mínimo y simplemente, pues es mover cuatro referencias. Se va a ejecutar muy rápidamente. El último método ya que tenemos que sobreescribir es el GetItenCount, donde indicamos al ViewHolder cuántos elementos se van a visualizar. Muy bien, como conclusiones, pues tras ver este vídeo, pues ya conoces cuándo es necesario utilizar un patrón de diseño software como es el ViewHolder y exactamente qué consiste, cómo resuelve este problema, es un problema sobre todo de eficiencia, cómo hacer de una forma eficiente el tema de visualización de un listado de vistas. Además, has aprendido a aplicar este patrón cuando necesitas crear un adaptador dentro de un ReciclerView, que ya tienes una serie de pasos muy acotados que realmente no puedes cambiar demasiado este proceso. Tienes que usar necesariamente, digamos, este esquema de ViewHolder. Pues nada, muchas gracias por tu atención.